4, 3, 2, 1 Frecuencia cero, la ropa Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído Bien, 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 estamos, estamos al aire 8 y 8 de la noche, un poquito más tarde esta vez por estas elecciones que se vienen dentro de dos domingos, el 27 de octubre se va a elegir, bla bla bla, ustedes ya saben, las elecciones a legisladores, diputados, senadores Sí, no vamos a aburrirnos más, ya hay mucha propaganda electoral, ¿no? Por eso, me acabo de destruir literalmente el pulgar izquierdo mientras me acomodaba los auriculares solito y tenemos algunas novedades, por ejemplo, el señor, primero vamos a empezar presentando el programa que se llama Sin Subtítulos Exactamente Bienvenidos a todos los que están escuchando al otro lado, los millones y millones que deben estar sentados, prestandole la oreja a este bonito programa que, como ya dije, se llama Sin Subtítulos y tiene una página de internet que casualmente se viene a llamar sinsubtítulos.com.ar En un toque de originalidad que le quisimos dar a la página, también tenemos el Facebook que es Sin Subtítulos, nos buscan ahí en el buscador de personas, lugares y cosas No sabemos todavía bien si somos una persona, un lugar, una cosa, somos un programa por ahora Somos un programa por ahora Seguimos ahí a la espera de que nos sigan nomenclando También tenemos el Twitter que es arroba sinsubradio Subradio, sinsubradio, ¿se entiende? Sinsubradio Y un teléfono que tiene esta bonita radio que se llama Frecuencia Cero, que está en la frecuencia modulada 92.5 que es 46357391 Lo que le queríamos contar, bueno, pueden llamar, salen al aire, nos comentan, pueden se meten en el Facebook, nos comentan Un montón de cosas, o nos charlan, lo que quieran, críticas buenas, malas El señor productor de este envío El señor Pablo Libonati Sí, sí, se ha tomado unas merecidas vacaciones, la verdad Un descanso Un descanso, una persona que suele estar siempre Él siempre le preguntás, ¿cómo andás Libo? Porque Libo le decimos, ¿cansado o muy cansado? son sus respuestas Cuando está de buen humor, está cansado nada más Después si no está, muy cansado Claro, entonces le dije, bueno, reponete, mejorate, tratá de volver, aunque sea no cansado Está de vacaciones El señor Catiel está medio que haciendo el trabajo del señor Libo Ahí atrás del espejado de la ventana esta que tenemos Está el Tony operándonos Que cuando quieras poner los aplausos, Tony, cuando tengas ganas Nosotros lo esperamos acá Y una chica, una amiga de la casa, básicamente, que se llama Lucía Loria Una persona que viene como a reemplazar a Libo, ¿no? Hace un poco el trabajo, vino a darnos una mano Vino a darnos una mano, así que le agradecemos un montón Y aplausos pueden sonar, ¿no? Por supuesto, podés meter un aplauso a Tony si andás con ganas Ahí está, parado Disculpá si te interrumpimos, estábamos acá tratando Solucionando cosas Bien, ahí está Bueno, tenemos un mínimo problema de la Internet Store O de la Internet Aquí se está solucionando Ya podemos chatear, podemos subir cosas Ese problemita estaba solucionando el señor Catriel Mirabelli Hoy vamos a tener, en este programa divino Que tenemos todos los viernes a las 8 de la noche Se estrenó Un pequeño problema con la película Bueno, ustedes saben, Pino Solanas Que ahora se presenta como senador por UNEN en la ciudad Fue un gran cineasta, digamos, una especie de cine de militancia Sí, 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 un cine peronista, se podría decir Sí, fue, la mayoría de las imágenes que vemos de Perón Fueron filmadas por Fernando Pino Solanas Que estrenó, o iba a estrenar al menos ayer Una película que se llama La Guerra del Fracking El fracking, usted preguntará qué es Bueno, el fracking es un modo de explotar la tierra Que al parecer trae consecuencias daninas para el medio ambiente Entonces es un documental que denuncia Esto que parece que se va a hacer en Vaca Muerta Que es donde YPF descubrió yacimientos Repsol descubrió a fines de 2010 estos yacimientos en Vaca Muerta Bueno, la cosa que vamos a estar hablando con Nicolás Sulcic O Sulcic, no sé bien cómo se pronuncia Si es como los tenistas Ljubicic y Dodic Va con Sulcic Nicolás Sulcic que es el otro director Porque quisimos hablar con Pino Y bueno, yo lo llamé directamente a Pino Y me dio que me cortó un poquito el rostro Me entendí una chica que le mando un saludo muy grande Lo vamos a tener a Nicolás Sulcic Hablándonos de la película La Guerra del Fracking Y de por qué, atención No se pudo estrenar en ninguna pantalla de cine comercial Le negaron Ah, se lo negaron rotundamente Tuvo que estrenar por la web Por YouTube Me comentaba mi compañero Catrello Y cuando almamos la nota a la tarde Y a la vez No solo vamos a tener esa entrevista para el sector Ustedes saben que los estrenos son a cargo de Flor Tunic ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? Bien Bien, me alegro un montón No sabés cuánto En la sección de Florencia va a estar la entrevista a Fernando Ah, perdón, Fernando Nicolás Sulcic de La Guerra del Fracking Y después vamos a tener otra entrevista con la gente de DOC Buenos Aires Esta muestra de cine documental Que va a estar Diro contando en los recomendados Exactamente Una actividad cultural que se está desarrollando en la ciudad Que empezó ayer, me parece, ¿no? Sí, empezó ayer Y hasta el 26 de octubre Vamos a tener entrevistas Tenemos sentado acá, ingresó al estudio, Catrello ¿Cómo estás, Catre? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches Estaba del otro lado de la pecera ¿Qué se siente? Nada No se siente nada Se escucha el programa diferente Es como la muerte, ¿no? Que se siente nada Claro Estar del otro lado Sí, no, no se siente nada Es raro escuchar el programa Tony, si Tony dice Eh, nuestro operador Sí Es raro escuchar el programa desde el otro lado Porque dice Como que empieza a haber ciertas críticas Que de este lado no ve Pero Eh, le mandamos un saludo enorme ¿Tiene algo para criticar, diga? No, no, usted no En general, digo En general, con todo No es solo Sí, ya sé Tengo el síndrome de Tafal de Bogaer Porque me gustan las mujeres Ah, creo que hasta el momento Y el síndrome puede ser usted Tafal de Babul Sí, bueno, está bien Gracias, Eduardo Tranquilizate Tranquilizate Estás a full, Tony, hoy, eh Estás a full Falta, falta el mismo Que le mandamos un saludo Que está en las No sé si ya lo dijo En las Islas Caimanes Estuvimos hablando de que se tomó sus vocaciones Se fue a la Isla Caimanes, ¿no? O sea Una miniserie Que salió Estas miniseries De los programas federales Que hizo El Inca De la televisión pública Estos concursos Bueno Que se llama Inconsciente Colectivo Que se estrenó en realidad El martes 1 de octubre De martes a jueves A las 22.30 En la TV pública Con la dirección de Mariano Jueter Que es El chico que Escribió Esta A los 16 años, parece Esta serie Que cuenta Le cuento Tres alumnos se han quitado la vida En los últimos seis meses En un colegio de Gran Buenos Aires El rector convoca A un prestigioso psicoanalista Para tratar de entender Qué pasa Y sus deducciones Al parecer son tan extrañas Como brillantes ¿Qué va, Rolón? No, va a Nicolás Pols Que hace de Francisco Villegas Que es el psicoanalista Y Guillermo Reyes Que es el rector que lo contrata Está a cargo Interpretado por Boyolmi Villegas va con su ayudante Que es Felipe Colombo El que estaba en chiquititas Sí, exactamente Muy amigot Mexicano, exactamente Sí, es mexicano Bueno, ya Medio que es más argentino ya Sí, sí, ya La banda que se va llevando De acá para México Hace un tiempo, ¿no? La banda se llama Rocco Una hermosa banda Mirá, todo cierre Te mandamos un saludo Bien, con solo 23 años Mariano Hueter ideó Y llevó adelante La dirección de esta serie Que exhibe una gran calidad De realización Ganó un concurso del Inca Para aficiones federales Bueno, esto Una miniserie de 8 capítulos En realidad Lo que yo quería decir Es que esta serie Terminó Esto es justo esta semana Ah, bueno Pero si entran a la Página de la TV Pública Tienen todos los capítulos Para ver en HD En YouTube están también Es lo que hace la TV Pública Básicamente es Apenas termina el capítulo O a veces hasta simultáneo Lo hace O sea, mientras está pasando El capítulo Es como la serie Yankee Que sale en el domingo El lunes ya la tenés Para ver si querés Claro, eso de forma ilegal Esto es un poquito más legal Porque son ellos mismos Los que producen el contenido Y después lo brindan en la web Bueno, pueden ver esta miniserie En la página de la TV Pública Es interesante Un psicoanalista Que es detective Puede andar, ¿no? Tuvo muy buenas críticas Tuvo buenas críticas Muy buenas Y además Estaba siendo muy esperada Porque se iba a estrenar Estrenar antes O sea, el estreno Lo están anunciando hace un tiempo Y se fue postergando Y se fue postergando Entonces realmente estaba Como siendo bastante esperada ¿Podemos bajar la música Y preguntarle a Flor Tundis Qué piensa de esta serie? Háganla escuchada así Me parece que debe estar muy bien Muy bien Muy bien Perfecto ¿Están los recomendados? Sí, para estos Están los recomendados Para este fin de semana Esta semana La semana que viene Bueno, les cuento que Empezó ayer Y se extiende hasta el 26 de octubre La trigésima edición De la Muestra Internacional De Cine Documental Perdón Trigésima No Está bien Perdón Décimo tercera Décimo tercera Error, error No pasa nada Siga Donde se van a poder ver Las mejores producciones Nacionales e internacionales De cine documental De creación El objetivo es un poco Digamos Dar a conocer este género Dar a conocer Al público local Las nuevas tendencias Las distintas formas De escrituras Y también Reizar la obra De ciertos realizadores Ya consagrados Se ampliaron las sedes Respecto de la De la última edición Este Las salas Las sedes Salas De esta edición Son la Sala Leopoldo Lugones El Cine Arte Multiplex La Alianza Francesa Buenos Aires La Fundación Proa Y la Universidad Del Museo Social Argentina Las entradas Tienen un costo De 25 pesos Y hay entradas Con descuento A 15 pesos Para estudiantes Y jubilados Por otro lado Mañana A las 3 de la tarde Se va a presentar El tango String Quartet Creado por Leonardo Ferreira Que va a presentar Su nuevo disco Que es un tributo A Astor Piazola Esto va a ser En la Usina del Arte El cuarteto Está integrado Por dos violines Una viola Y un cello Y va a tener La presencia De Néstor Marconi Como artista invitado A cargo del Bandoneon La entrada Es libre Y gratuita Por orden de llegada Hasta completar La capacidad De la sala Y por último Que es en la boca La Usina del Arte La Usina del Arte Es en la boca Exactamente Y se va a estar Realizando también La quinta edición Del Festival Internacional De Diseño De Buenos Aires Que se lleva a cabo Comenzó hoy Y se extiende Hasta el domingo Este Con el objetivo De generar Digamos Cruces Y encuentros Entre invitados Entre diseñadores Entre personas Interesadas Con la escena También generar Intercambio Y encuentro De la escena Nacional Con la escena Internacional Y digamos Que el encuentro Por la magnitud Con la que está planteado Se considera Único En la región Se lleva a cabo En el Centro Metropolitano De diseño Bien Y para la tele ¿Qué tenemos? Para el fin de semana Esta película Que yo la vi Mucho no me gustó Pero bueno A ver Es uno Es uno De los Este De lo Que se considera Tal vez Los hitos De Almodóvar Sí Europa Europa Para emitir Este sábado A las 22 horas Átame El film De Pedro Almodóvar Que fue protagonizado Por Victoria Abril Que en su momento Fue su actriz Fetiche Sí Es cierto Y Antonio Banderas Y recibió 15 nominaciones A los premios Goya Y no ganó ninguno Te cambiaron el tema hoy Pero ¿Viste por qué no ganó ninguno? Viste Es Billionaire de Glil Dale Mándalo Venimos al aire Venimos al aire Ahí pasaba el tema de Glee ¿Verdad? El tema de Glee Billionaire Glee esta serie Recordemos que se caracteriza Por tener excelentes Covers Versiones Versiones No, la canción no es de Glee Debe ser de Glee No, Billionaire Es de otro autor Obviamente No es de Glee Es un cover Bien Glee que Anunciaron que termina el año que viene Me parece Sí, mejor Ya venía No, no se sabe igual Si es como una estrategia De marketing Si realmente va a suceder Pero Puede ser Puede ser Pero estamos con El primer entrevistado de la noche Le damos La bienvenida A Marcelo Céspedes Buenas noches Marcelo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Liro Light te habla Un gusto Un gusto Gracias Marcelo Contanos brevemente Digamos ¿Qué es el DOC Buenos Aires? Que ya va por su décimo tercera edición Mira, el DOC Buenos Aires Nació como una muestra Con la intención De hacer un punto de reflexión Sobre la escritura De cine documental Acá en la Argentina De cómo se venía trabajando Y se venía Escribiendo El cine documental El cine documental El cine documental El cine documental Después de Progresando Y a través de los años Dejó de ser una muestra Dejó de ser un festival Y pasó a ser un Un lugar de encuentro Un punto de encuentro En el mes de octubre Durante nueve o diez días Donde Miramos Lo que vemos Todos los días Pero de una manera Diferente Y Tenemos Un panorama De lo que sucede En el mundo A través Disciplinado De esos organizadores Que los podemos ver Únicamente acá Durante estos días Porque son películas Que después No van a tener Una distribución comercial Exacto Perfecto Marcelo ¿Qué tal? Catril te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tengo una consulta Vos siempre decías Películas Recién decías Películas Que no se van a ver Después en el cine comercial Por ejemplo Una persona que va Al cine comercial Usualmente Y ve el documental Tal vez como algo No entretenido Pero el documental Para vos Y para vos Y para todos los que organizan esto ¿Es algo que puede ya divertir Hacer reír Entretener? Mirá Yo ya no hablo mal De documental Hablo de cine Porque en este último momento El cine de autor Es un cine De la ficción En el documental Lo que pasa es que En nuestro país Ya no hay mal lugar Para el cine de autor Claro Lo único que hay Que hay en un lugar Para decir Yo creo que sale Con Cien Ciento Veinte Copias Yo No lo critico No parece que está bien Pero Hace diez años Tras Existía Varias salas Donde vos podías Si no querías Ver ese cine Y hablar Un cine de autor Como la Lando el Neck O la Lando el Neck Y así Te puedo Aprovechar Y te puedo Avezar el teatro a Santa Fe, se estuvo hablando de los artes múltiples, no hay que ir a los bebés, que estaban en Caballito, en el centro, y ahora se transformó en la única sala del cine de autor que hay en la capital federal. Sí. Porque ir y pagar una entrada para entrar al cine premier y estar escuchando espectáculos teatrales o musicales es lamentable esperar que salgan de bebida en tu casa. Claro, perfecto. Tengo una consulta, ¿cuánto es el costo de la entrada? 25 pesos. 25 pesos para todas las funciones, para todas las películas, perdón. Exacto. Bueno, te agradecemos... La sede son... Sí, sí, dígame. El Teatro San Martín, la Fundación Proba, Arte Multiplex, el Bergano, y la Alianza Francesa, porque es el lunes. Bien, hay como diferentes puntos en la capital federal para poder ir a este... ¿Qué cierra? Él empezó ayer y cierra el 20... El 26 días antes... De las elecciones. Bueno, perfecto. Todos invitamos a todos a que vayan. Nosotros vamos a estar pasando probablemente este fin de semana, así que te agradecemos y te mandamos un saludo. No, por favor, que vengan de Navarra, porque se van a presentar una serie de películas que al rato de la verdad, que no son películas. El último de los injustos que son películas que son películas que son películas que son únicas y que son películas para pensar, son películas para reflexionar sobre lo que hoy nos está pasando a nosotros y lo que está pasando entre nosotros y lo que está pasando entre nosotros y el mundo. Bueno, perfecto. Te agradecemos. Hasta luego. Hasta luego. Estamos con Marcelo Céspedes, el organizador de lo que es... que vaya por la décimo tercera edición. Yo le preguntaba lo del documental, porque la gente es como que generalmente no va a ver documental. Tienen prejuicios. Sí, hay como un prejuicio. Es como un doble prejuicio de cine nacional y después documental. Pero no es solo cine nacional, va a haber películas de Godard también. Exacto. Sí, sí, sí. Hay una cantidad enorme, hay varias, digamos, secciones donde se van a mostrar distintas películas y hay películas nacionales y películas internacionales. La última película documental que se estrenó, ¿te acordás? Era la de, o sea, con mucho renombre, fue la de Néstor Kerner. Néstor Kerner que se estrenó con 110 copias más o menos. ¿Pero era un documental? Sí. ¿La película de Néstor Kirchner? Sí. ¿Era un documental, querido? No, no, pensé que... ¿La de Paula De Luque? Sí, yo no le diría documental, pero bueno, sí, pues vamos a lear documental. Bueno, sí. Pensé que me iba a ser así de Ratio Horror Show. No, no, Ratio Horror Show, pero no se estrenó con tanta, como tanto poder como la primera de Néstor Kirchner. No, bueno, claro. 110 copias, que es muchísimo. Y también me acuerdo la del asesinato de Mariano Ferreira, que le hicimos nota a los chicos, los directores. Sí, es verdad. Le mandamos un saludo. Pero esa película mezclaba, digamos, realidad con ficción. Es cierto, la investigación de un periodista que no era real, pero que estaba investigando de alguna manera y había hechos que se coinciden con la realidad. Puede ser también lo que se llama falso documental. Tenía un poco de falso documental. Pero bueno, eh... Pero... Quieren leer un poco las redes sociales, que estoy muy interesado. No, 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 tenemos muchos amigos que... Primero que bancan la nota, que acabamos de hacer, que me están diciendo que estuvo buenísima. Mucha gente me está comentando que salió muy cara la nota. Y después también tenemos a Dieguito, que le mandamos un saludo, que le pone a escuchar sin subtítulo. Creo que a Diego le tenemos que dar... Sí, sí. No sé. Diego... Diego y... No le pagamos, eh, para que... Una buena mamada te mandamos desde acá, Diego. Hay dos chicas acá, elegí. Desde acá te mandamos una buena mamada. Muy fino, lo tuyo. ¿La van a sacar del aire? Muy fino. Bueno, entonces yo me... María Cecilia Bruno, también amiga de aquí del Iro. Sí, sí, amiga que nos banca. Y que esta noche me espera con una picada, loco. Así que... Nunca vamos a decir que son... Que no son amigas, ¿no? No, no, no. Siempre tenemos que decir que son amigas y quedamos peor todavía. No, no, no. Son amigos y también tenemos al amigo... A tu amigo mío, no es muy amigo el señor Cristian Doma, que nos pone algo muy lindo. Nos pone... Kerner. Nos pone nada más en nuestro muro. Las chicas tienen el síndrome de Tafal de Gaber. Las chicas... Estás hermoso, Toni, hoy, eh. Sí, sí. Preguntá a las chicas que no están conquistando nada últimamente. Bien. Le cuento mientras las taquillas que en el... Hacía falta, sí, claro. Sí, y además no sabemos si es verdadero. Sí, sí, sí sabemos. No importa. En el puesto número 10 tenemos Corazón de León, la película de Guillermo Frenchella, que llegó a un millón seiscientos mil sesenta y ocho, seiscientos... Un montón de gente, ¿les favor? ¿Puedo decir algo? Sí. La gente va a ver un enano, ¿no? Un enano que conquista a Julieta Díaz, ¿no? ¿Qué tal? Y nadie bien. Y nadie buen día. Justamente eso es lo que le atrae a la gente cuando... Yo la verdad no la vi, pero la gente que fue a verla... No, pero recordemos que... No me acuerdo el nombre del director, pero ese mismo director... Marcos Carnevale. Marcos Carnevale. Marcos Carnevale. Que hizo Anita, que también trataba el tema de una chica con su nombre de Down. Es como que trata de la integración en el cine mediante la ficción. Sí, pero podría haber puesto un enano de verdad, ¿no? Bueno... ¿Por qué hace esos comentarios y se va? No, aparte como que sale el micrófono a hacer eso y se aleja después. Sigue... Bueno, por lo menos no lo golpeó hoy el micrófono. Hasta ahora, ¿no? Bueno, en el puesto número... Igual es un buen punto. Bien. Bueno, la sacamos a las chicas, ¿no? ¿Se quieren ir a charlar fuera de esto? No, no, pero es un buen punto el que planteó Flor. En el puesto 9, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses. Es hermoso esto. En el puesto número 8, Apuesta Máxima, que se estrenó esta semana, Flor. Sí, de ayer. Bueno, a ver, te le pones... Las ganas te las trajiste, si no, le decimos que pasen después del segundo corte. En el puesto número 7, La noche del demonio, capítulo 2. Recordemos que el capítulo 1 no se estrenó en este país, según Florencia Tundis. Sí, sí. Capítulo 2, está en YouTube el primero. Claro. En el puesto número 6, Wakol, da la película preseleccionada para los Oscars. En el puesto número 5, Elysium, o Elysium, o... Bueno, esa es la cataclística. En el puesto número 4, Riddick, que se estrenó. O es como, no, no, es la secuela. ¿Es la secuela o la 3? No sé, la verdad es que Riddick no me importa. ¿Cómo Riddick? Aparte es su sección y dice no me importa, es preciosa. Bueno, está en el puesto número 4, el estreno de ayer. También otro estreno, Capitán Phillips. Sí, esa es la de Tom Hanks. Ah, la de Tom Hanks. ¿Cuál es el director? Paul Gringas. 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 Bien. El de... Pasto, sí, Pasto Verde. El de la trilogía de Bourne. Ah, es verdad, el de la trilogía de... El de las últimas dos, sí. De Jason Bourne. También en el puesto número 2 tenemos a Blue Jasmine, que es la última película de Woody Allen, con 140.000 espectadores y ya la van a ver. Está en este cine que decía el hombre en el Arteplex, hasta 20 pesos, así que si la querés ir a ver baratita... Acesible está. Acesible podés ir ahí al cine que está en Belgrano, 20 gomambes. Bueno, miren qué linda. El puesto número 1, gravedad, de la película de Sandra Bullock. Sí, yo la fui a ver, quería decir. Ah, pero... ¿Y cómo estuvo? A ver. Muy bien, la verdad es que... Para abordatelo, después del corte nos lo contás, ¿puede ser? Yo una... Voy a decir una cosa. Hubo en una conferencia de prensa que le preguntaron a Alfonso Cuarón, el director, y le dijeron, ¿y cómo fue filmar en el espacio? Pero no fue joda esto, ¿eh? ¿Cómo fue filmar en el espacio? Y le dijo... Es que parece tan real que... Es como un dinosaurio vivo, ¿no? Claro, está vivo, exactamente. Bien. Mandar al corte. Vamos al corte y recordemos, después de la pausa tenemos nota con el... Sería como el otro director de la Guerra del Fracking, que no es Fernando Solana, que es Nicolás Surgi. Tenemos los estrenos, tenemos sus noticias sobre... Son muy candentes, así que le voy a tirar... Fuerte, ¿no? Voy a decir un título, Ben Stiller nada más. Agárrelo. Están venturonas, ¿no? Me metiste Luis Ventura. Bien, vamos al corte, Tony Llevalo, y venimos. Sin subtítulos. Cine al alcance de tu oído. Frecuencia cero. La rompe. Sin subtítulos. Cine al alcance de tu oído. Bien, ahí se fue el corte con un montón de propaganda política. De mucha casualidad, justo está inaugurando, hablando de cine, esto es un programa de cine, el señor Marcelo Tinelli inaugura el cine en su Bolívar natal, y no sé, entendemos bien por qué, le está haciendo una entrevista a Martín Insourralde. Sí, está Martín Insourralde. Daniel Scioli. Daniel Scioli. Estuvo De Vido también. Exacto. Y bueno, Paula de Luque. Hay cada uno. La verdad que lo que me hizo a Marcelo, el intendente Buca, al gobernador. Ahí está Martín hablando de fondo. Le mandamos un saludo. Desde las cinco a la tarde. Yo le mando un saludo. Yo soy Lomense y le mando un gran saludo al señor Martín Insourralde. Pero, ¿por qué te mando un saludo al señor? No estamos criticando. No, 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 pero no, porque de verdad, o sea, es como... Lo querés mucho. Bueno. Sí, sí, sí. No lo quiero, no lo conozco, pero bueno. Desde las cinco a la tarde que lo están cubriendo a Tinelli. Y usted dice, Tinelli, Cristóbal López le compró... No importa, no importa, no importa. Bueno, no lo digamos. Cristóbal López, no lo digamos. Mientras le cuento que en nuestra página, sin subtítulos.com.ar, pueden entrar y pueden escuchar, por ejemplo, el notón. El notón. Modestia aparte. El notón que le hicimos a Martín Piroyansky la semana pasada. Que fue buena nota, bueno... Gran nota y él se copó bastante, la verdad. Sí, nos contó una... No sé, pero la anécdota al final que la verdad que está buena. Es increíble. Está muy buena y también, bueno, tienen todo el programa, tienen la entrevista y el programa, pueden escucharlo todo. Y a PopCon, que fuimos esta, que fui el... Fuiste, ¿cómo te fuiste? Te vi sentado en el trono de... En el trono de Game of Thrones. De Game of Thrones, de Earl Stark. Sí, estuve también con Iron Man, ahí estaba Iron Man. ¿Cómo anda, Iron Man? Bien, nada, me contó que está... ¿Qué estás laburando? Ah, claro. Bueno, nos apuró, pero una vez que nos ponemos a hablar, nos apurá, vieja, no te viene bien nada. Bueno, entren así en subtítulos.com.ar y escúchense la nota de Martín, que está muy interesante. Mientras, Catriel nos va a contar... Sí, voy a... Ah, perdón, antes, perdón, una mínima valoración, te interrumpí 200 veces. Ahí está, Julito, un saludo fuerte. Un datito de color, como quien dice, un dato de color. En nuestra página hay una columna sobre una de las pelis que está nominada al Oscar. Es una peli ecuatoriana que se llama Mejor No Hablar de Ciertas Cosas o de Porcelain Horse. Así que, si la quieren leer, los invitamos a que vuelvan a entrar, que la vuelvan a leer. La vamos a estar igual reposteando y la vuelvan a... Ya, es pre-nominalo. Es pre-seleccionada y la verdad que es una gran película ecuatoriana, así que ojalá que eso la haga venir al país y ojalá que... Para que la gente diga, están en el mismo mote de Huacolda, por ejemplo. Son las películas, digamos, de idioma extranjero, foreign language, le dicen. Que hubo una especie de record que se presentaron, creo que 74 o 79 países, una cosa tremenda. Bien, y esta ecuatoriana, sobre la que Lirio hizo la columna, sobre lo que estuvimos charlando acá a principio de año, allá por abril. Sí, exactamente. La vamos a estar poniendo otra vez en el blog para que la gente sepa de qué va esa película, que está pre-seleccionada al Oscar y por qué, y también Huacolda. Y ahora, si usted cuénteme, Ben Stiller. ¿Qué le pasa a Ben Stiller? Medio que está imaginando Ben Stiller, como que le está entrando alfa, al fazuli, ¿no? Pero Fox presentó... Pero, perdón, ¿qué es fazuli? No, el famoso charuto de... Ah, ahora entiendo. Fox presentó esta semana como el nuevo tráiler subtitulado de una remake que la va a dirigir Ben Stiller junto a otro director, que es La Increíble Vida de Walter Mitty, que está protagonizada por el actor este de Loco por Mitty también, y está Adam Scott, John Penn, entre otros. Y la historia está basada en un cuento muy famoso de la década del 30, que el escritor se llama James Sturberg, que después hizo la película en 1943, es decir, es una remake, esto exactamente. Bien, una remake, Ben Stiller la dirige. Exactamente. Y la actúa también. Y la actúa también. También está dirigida por Steve Conrad, que es el director de Busca a la Felicidad, y de Weatherman, Busca a la Felicidad, ¿sabes? La de Will Smith. Y la de Will Smith, con el guachito. Acá, le mandamos un saludo. Edgardo. Edgardo. ¿Cómo estás, Edgardo? Bien. Nuestro antiguo operador. El mandamás de la radio. Que nos hace siempre señas muy amables desde el otro lado. Muy gentil. Sí. Y más o menos la historia va de lo siguiente. Walter Mitty, que es un tímido editor de la revista Life, está lo que sería una especie de cara. De gente. Sí, cara, gente acá. Y está enamorado de su compañera y que nunca se le animó a hablar. O sea, un tipo de 40 años, nunca se le animó a hablar. Es como medio boludo, pero no importa. De esto sirve. Pero de todas maneras, como contraparte de su gran timidez, el tipo tiene una gran imaginación. Entonces, cada vez que el tipo quiere hablarle, se imagina, por ejemplo, esquiando y siendo forzudo y le dice así. Está muy buena la película, por lo menos lo que se vio del tráiler subtitulado que se estrenó esta semana. Bien. El estreno local para Argentina es el 2 de enero del 2014. Bueno, vamos a estar poniendo igual en la página, seguramente. Vamos a estar poniendo en la página durante... Con el tráiler. Exactamente, durante el día de mañana. Y después una nueva serie de fantasía se anunció esta semana. Usted sabe que en Fox se empezó a pasar más o menos en tres semanas. La gente sin cabeza, una serie que viene un poco de la película, ¿no? De la película y también de lo que es el famoso cuento que a su vez, bueno, desencadenó la película y en esta serie. Sleepy Hollow es una serie que cuenta la historia del jinete sin cabeza, de una especie de... perdón. Sí, del jinete sin cabeza. Del jinete sin cabeza, pero en realidad te has trasladado 200 años, o sea, después, o sea, en la actualidad, con el personaje protagonista que lo... Perdón, que es un profesor de historia, estoy como medio trabado. No, tranquilo. Un profesor de historia que también lo trasladan 200 años a esta etapa, a esta época, entonces lo intentan de capturar en el... En el presente, sería. En el presente, y es incluso muy difícil como matarlo, porque... Está muerto yo. Está muerto, ¿no? Lo que va a salir es una nueva serie que va a tratar sobre el mundo, el mundo del antiguo Egipto, y también la va a emitir Fox, y se va a estrenar el año que viene en otoño. En otoño, el año que viene, en el 2014, y se viene la de Egipto. Se llama Egipto y se llama Gelograf. Bien. Para que sepas que ver el fin de semana. Para que no pierdas ni un segundo en Internet. Para que dé la sensación que buscaste la película, y no querés solamente ir al pelo. Llegan los estrenos en Sin Subtítulos. Bien, mientras pasaban los Ghostbusters, este bonito tema que hemos escuchado, vamos a hablar con una de estrenos con Florencia Tundis. Por favor, Florencia. Bueno, como la semana pasada arrancamos con el estreno Sin Subtítulos de la semana, que es La Guerra del Fracking, la película de Pino Solanas, que básicamente es sobre el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, que es un documental sobre el nuevo proceso de explotación de petróleo y gas no convencional, donde viajaron con especialistas sobre el tema. Bien, y para eso tenemos a Nicolás Zurgic, que colaboró en la película junto a Pino Solanas. ¿Qué tal? Nicolás, ¿cómo estás? Matías te saluda de Sin Subtítulos. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Vos estás manejando? Nos cuenta la producción. Sí, sí, sí. Es que estoy con el mano libre, así que no hay problema. Todo legal. Todo bueno, todo legal. Bien. Bueno, la verdad que, primero, no sé, lo que nos surge, te podemos preguntar sobre la película, pero es esto de que, ¿es cierto de que no les dieron ni una pantalla comercial para que la película sea proyectada? Y por eso tuvieron que sacarla por la web. Contanos un poco qué pasó o cuál fue el problema. Ya, yo te lo puedo contar un poco por afuera, ¿viste? Porque todas esas cosas las manejaron directamente desde Pino con los distribuidores que se conocen de toda la vida. Claro. Básicamente son todos amigos. Así que esas son cosas que pasan por arriba. Y lo que sí sé es que veníamos muy apurados porque la película, ¿viste? La terminamos hace un poquito. Sí, es cierto. También sabíamos que la película es una película caliente. Sí, exacto. Y que estamos a una semana de las elecciones y la película... Es picante. Desnuda, desnuda cosas muy heavy, ¿viste? Entonces, sabíamos que iba a ser para Quilombo, entonces, no, no, no. La película estaba pensada para ir para internet de todas maneras. Ajá. Una película que fue hecha por fuera del sistema de financiamiento del Inca. Ajá, porque hubo unas instalaciones de Pino que decía que no queda una sala para el cine nacional independiente documental. Desaparecieron hasta los distribuidores nacionales. Todas las salas están... Bueno, nada. Por eso te preguntaba justamente lo de las salas, porque es raro. Lo que pasa es que... Salas, a ver, la película se está presentando en Malva. Claro. Lo que pasa es que lo que Pino está hablando específicamente es de sala comercial. Exacto. Claro. Entonces, este retribuidor es... Acá yo estoy hablando por boca mía, porque la verdad es que no lo sé. Dice como... Una sensación mía. Nadie se va a querer meter un Quilombo de estos una semana a las elecciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Catriel te saluda. ¿Quién? Catriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Tengo una consulta. ¿Por qué la película se vende solo como... del director Espino Pino Solana si vos no aparecés como los directores? Eso me dio también mucho... ¿Cómo? ¿Perdón? No soy el director de... El director Espino Solana es... Olvídate, el chabón es sumbroso. Sí, sí, claro. No te das una idea. Bueno. No te das una idea. Era como que lo dejo ahí. Tiene un suspenso hermoso, ¿no? Claro, él es asistente de dirección. Jorge Súper, sí. Imagen y cámara, dice... En la ficha técnica dice Imagen y cámara a Nicolás Zulchich y también está dentro de los editores, o sea, del montaje, que es la gente que edita la película. Lo que pasa es que en la película es un... Cuéntame, Gabriel. Sí, te cuento, Gabriel. Es un documental interactivo donde Pino Solanas aparece enfrente a cámara y habla él. Habla él, él es el locutor también. Hay imágenes de archivo de él. Hay imágenes de archivo de él. Él está, por ejemplo, está en un momento en la sala de edición cuando Cristina anuncia la estatización de YPF. Sí. Él está hermosamente viendo ese momento de la asunción, pero bueno, nada. Pino vota a favor de eso. Sí, entonces lo que él debe haber hecho desde atrás de cámara es justamente organizar esa parte mientras Pino estaba. Pino le hubiera dicho tal, tal, tal y él estaba justamente atrás. La película... Como te decía... Es como una serie de documentales para la película porque Pino ya viene elaborando desde el 2003 hasta acá con varias documentales. ¿Cómo se llama la...? Bueno, no importa, pero en fin, la película estuvo ayer, se estrenó ayer en lo que es YouTube y ya tuvo más de 3.000 visitas. Así que un número interesante para una película de lo que es... Documental y nacional justamente veníamos hablando y tenemos otra vez a Nicolás. Te pudimos enganchar otra vez, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Bueno, Gabriel te dice que no está. ¿Que no está, Gabriel? No, no está. Bueno, igual... Es un hermoso día y podemos continuar con los estrenos, si querés. Sí, continuamos con los estrenos. ¿Continuamos? Sí, 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 por favor. No, yo iba a contar que Nicolás ya había trabajado en... ¿Cómo se llama? No, la guerra del fracking, no, se me fue. Acá, el Oro Negro. Oro Negro, exactamente. Otro documental de Espino. Hay películas dentro de Proyecto Sur, de lo que es el Proyecto Sur, la parte audiovisual. Todos los partidos, ¿viste? Como generalmente de izquierda y de izquierda tienen una parte audiovisual que es algo que se está empezando a explotar bastante en un tiempo. O Barricada TV, ponele, pero... Barricada TV. O El Ojo Obrero, que son oficieros Mariano Ferreira, en fin. ¿Quién mató a Mariano? Bien, sigamos con Flor, por favor. Bueno, seguimos. Sí, si querés, a ver, un poco, levantamos un poco de radio esto. Bueno, listo. Ahí está. Bueno, está bien. Desde Hollywood nos llegan tres estrenos. Apuesta máxima, como dijiste que está en la taquilla, es un thriller. ¿Cómo? Un thriller. Ah, bien, un thriller. Con Justin Timberlake y Ben Affleck, donde Justin es un amigo. ¿Qué pasa, Justin? Es un jugador de póker, donde apuesta toda su... ¿Qué dijiste? ¿No te llamó más? ¿Me dijiste que estabas por salir? Bueno, nada, sí. Y claro. Y... Puesta todo el dinero de su facultad, lo pierde, entonces Ben Affleck es el director y el que maneja esta página y lo llama y lo recluta. Bien. Y él empieza a ser un profesional en esto del póker y a la vez es un agente del FBI. Bien. De onda, sí. Bueno, a ver. ¿Cómo va la película? No, no vaya, no vaya. No vaya, ni con dos por uno. Bien. Porque Justin, aparte, es buen cantante. Como actor, no va a disculpar a Justin, pero... Sí, te estás escuchando, cuidado, ¿eh? Dale, sigamos. Le pedimos disculpas de acá también. Aparte, en el tín de español, me parece. La película en la que ya hablamos, Capitán Phillips de... Capitán, mirá que... Capitán. Capitán Phillips. Tom Hanks. La de Tom Hanks, de Paul Greengrass, que trata sobre un caso real que fue en el 2009 cuando un... Ahora todos son casos reales las películas, ¿viste? No, pero este de verdad. Este sí fue caso real. Pero este de verdad. No, no, está bien. Yo no dije que no. Dije que todas. En el 2009 un barco estadounidense fue atacado por uno de piratas somalíes. El otro día me decían, ¿cómo? ¿Siguen existiendo piratas? Sí, siguen existiendo. Sí, claramente. De hecho, no sé si valieron la noticia de que esto no ha que ver, pero un pirata somalí lo encarcelaron en Bélgica, le hicieron creer que iban a filmar una película que necesitaban su aporte para ver cómo se manejaban los piratas y lo metieron preso. ¿En serio? Hermoso, en Bélgica. Sí, sí, sí. Le dijeron, ¿no querés venir? ¿Qué queremos ver? Tipo, analízate la 2 que lo llaman a Robert De Niro para ir. Bueno, algo parecido solo que fue preso directamente. Claro. Un pirata somalí, de verdad. Pero este incluso se hizo, Flor, vos que sabés más de la peli, se hizo con piratas, o sea, con somalíes de verdad. Claro, no eran piratas, eran somalíes. Actores. No, no eran actores. O sea, o muy amateus. Sí, fue muy difícil incluso cuando se hizo el casting fue muy difícil conseguir a los somalíes. Bien, entonces, ¿qué pasa con Capitán Felip? Y Tom Huck parece que está muy bien y otro potencial nominado al Oscar, así que vaya a verla. Vaya a verla. Parece que la escena final de Tom Huck es una escena maestra de actuación. Flor, tenés que hacer, acordate, hacer los silencios así te podés hacer la calificación correspondiente. Está como... Vaya a verla, dijiste. Vaya a verla. Bien, bien, bien. Bien, ¿qué otra cosa viene de Hollywood? Riddick, esta que no me importa. La del... Así que no vaya. La del actor gasolero. Sí, sí, la de Ben Diesel, que nada, no vaya. Exactamente, hermoso. Bien, ¿y algo más? Sí. No vaya. No vaya, perfecto. Muy a tiempo está. Entre Tony y Flor es una cosa, ¿no? Bueno. Los hermanos Corioto de la radio, parecen bien. De Suiza, la remana. Esa es una que no hace mucho, Mati, ¿no? ¿A tu hermana? No, mucho la hermana, no. La remana se llama, de Ursula Meyer, que es sobre dos hermanos que viven como cerca de unas montañas y... Qué raro. El que es el... Qué raro, claro, porque ahí en Suiza, igual. Y como que el cabeza de familia es el nene de 12 años que se dedica a robarle de los turistas y a vender las cosas y la hermana es medio prostituta. Bueno, una buena peli para ir un sábado a la noche. Dos padrazos, me imagino. Para calificación, hagamos el silencio. Puedo andar. Bueno, sigamos. Hermoso el silencio generado. ¿Qué más tenemos? No sé si no los argentinos. A ver, los argentinos me interesan. ¿Caito? Que es un docu-ficción porque trata sobre... El director es Guillermo Fening, no sé cómo se pronuncia, tiene una P adelante. Bueno, por suerte te acordaste al tiempo de preguntar. Sí, lo repasaste en casa. Bien. Y él es de un pueblo de Córdoba que es Marco Juárez se vino a Buenos Aires a estudiar cine y vuelve a este pueblo y filma al hermano que es discapacitado y lo filma yendo al gineciolo con amigos. Pero también hay actores como Remina Ricci, Bárbara Lombardo y Lucas Ferraro que hacen de familiares. O sea, que es como medio ficción realidad. Bien. Esta película la produjo Pablo Trapero, ¿no? Claro. Exactamente. La productor es Pablo Trapero y estuvo en el Bafisi 2012. Bien. Y la última es Nacional también. Sí, Piesa en la Tierra. Ajá. Esta es la historia de... Que también es sobre un discapacitado. También es un discapacitado. Muy interesante. Chico discapacitado de una isla de... Del Delta. Del Delta de Entre Ríos, ¿no? Claro. Que pone su madre y tiene que salir a buscar a su prima y a su tía. Muy bien. Sí, sí, contálo. Ya está. Ya está listo. Porque yo estoy en todo. Bueno, listo. Ya la contó. No sé, no vengo más. Bueno, para ahí. Esta puede... Bueno, puede andar es un poco fuerte para el discapacitado. Pero bueno. ¿Puede andar o no? Sí. Puede andar caminando. Ningún vaya a ver la tiraste hoy. Ah, sí. Sí, sí. La de Tom Hanks. La de Captain Phillips. Pero lo que no entiendo, Flora, vos te están pagando las multinacionales. Claro, vos siempre... Claro, sí, sí. Todas las de afuera decís. ¿Te las estás llevando con cuatro? No, no. Dije que podía ir a ver 20.000 besos. Voy a ir a ver... Bueno, lo voy a hacer a casa fuera y voy a ver Capitán Phillips. También tengo ganas de ir a ver La Guerra del Fracking. Pero no tengo dónde. La Guerra del Fracking la puedes ir a ver en tu casa. No, el Malva la puedo ir a ver. El Malva también. Que me queda cerca aparte y accesible. ¿A dónde vamos, Tony? ¿Qué querés? Son 57 y empezó tarde el programa. A tu novia no le decís lo mismo, seguro. Bueno, Liro, ¿qué querés ir a ver? Sí, yo voy a ver... Bueno, La Guerra del Fracking la podemos ver en casa. La de Tom Hanks y si no, estaría bueno a ver... No me llama tanto la atención el argumento, pero esta cosa de que hayan simulado tan bien la filmación en el espacio y la gravedad hubo mucha repercusión. La iría a ver Gravity. Sí, solo para ver cómo es. ¿Cómo le hicieron? ¿Está buena, Flor? Sí, está buena. Le pongo 10 florcitas tundis. Bien, 10 florcitas tundis. ¿Y cuál es la primera que vos irías a ver, Flor? Vos vas con un chico el sábado de la mano mientras se dan unos besos en el intermedio. Claro, sí, porque me pasa muy seguido eso. Voy a ir a ver Capitán Phillips. Bien, Capitán Phillips. Yo también voy a ver Capitán Phillips que se firmó y le mando mano ahí. Hay unos dedos. En carnazado. Sí, unos dedos. No, pero... Lo que quería decir es que Capitán Phillips se filmó en un barco de verdad. O sea, filmó en un barco de... Ah, no es como la de Cuaron que no se firmó en el espacio. Claro, no, no. Esta sí se filmó en un barco. Si querés, vamos juntos y nos subimos a un barco, vamos al Delta del Tigre y vamos con el paralítico. ¿Y vamos a...? ¿A dónde crees que se firmó el paralítico? ¿Qué querés hacerle el paralítico? No, no, no. Vos siempre tenés planes raros con los paralíticos. No. ¿Van a llamar a nadie, chicos? Nunca le hice en una silla. Una silla de ruedas. ¿Cómo? Que nunca le hice en una silla de ruedas. ¿Qué le hiciste? No. ¿El lugar más raro donde lo hiciste? No, no. No, no, no. Arriba de un ropero. No, en el lavarropas. En el lavarropas. Sí, pero de espaldas. Eso es muy de Manuel de K del 70. Sí. De un supuesto Manu Sovich que está visitando últimamente. Qué lindo corazón que estás acá y está latiendo y me desenredes los ojos y si por ahí el miedo me...